Hola a todos, bienvenidos a Psicología Activa, un espacio donde abordaremos situaciones de la vida desde la mirada de la psicología. Con ustedes Antonia Moreno y hoy hablaremos de STOP. ¿Qué es STOP? STOP es una técnica que forma parte de un programa terapéutico llamado reducción de estrés basado en mindfulness. Se trata de darte un espacio de un minuto o menos para respirar y contemplar el presente tal cual es. Me explico. Sin darnos cuenta, la mayor parte del tiempo andamos en piloto automático y estamos trabajando, funcionando, pensando, sobre todo pensando en lo que tengo que hacer, en mis problemas, mis deudas, mis relaciones, lo que podría pasar si hago o no hago tal cosa, lo que podría estar haciendo mi pareja. ¿Les parece familiar? Y si no es esto, nuestra mente anda en el pasado y se llena de recuerdos, de nostalgia, de resentimientos, de autocastigo, podría haber hecho tal o cual cosa. Lo cierto es que estos pensamientos generan mucha ansiedad o angustia y alimentarlos con más pensamientos al respecto, aumenta estas sensaciones al punto que pueden llegar a ser verdaderamente desesperantes. Pueden provocarnos mucha amargura, rabia, miedo o sensación de pérdida de control. Lo que te invito a hacer con esta simple palabra, STOP, es sincronizarte por un momento con lo que está pasando en el momento presente, sin esperar ningún resultado en particular. Te explico. La letra S es literal, significa stop o para. Estás en una situación cualquiera en tu día, en una fila, un taco, en quehaceres domésticos, cualquier cosa que tal vez te genere un poco de incomodidad y con tu mente en miles de partes. Ahí, detente. Para. Entonces, haz un chequeo de tus pensamientos, emociones y sensaciones. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué imágenes vienen a mi mente? Luego pasa a tus emociones. Estoy enojado, estoy neutral, nervioso, triste. Y finalmente, reconoce tus sensaciones físicas. Estoy relajada, me duele algo, tensa. No juzgues nada. Solo para y reconoce. La letra T significa toma un respiro. Con una actitud bondadosa hacia ti mismo, no exigente, dirige la atención a tu respiración, a cada inhalación y cada exhalación. Respira abdominalmente, es decir, hinchando tu abdomen al inhalar y relajando al exhalar. Tu respiración siempre puede funcionarte como un ancla para atraerte al momento presente y ayudarte a sintonizar con un estado de conciencia y calma. Concentrarte en la respiración. La letra O significa observa. Observa más allá de tu respiración. Observa tu postura, tu expresión facial. ¿Qué ves? ¿Qué se escucha? ¿Qué olores hay? ¿Qué siente tu piel? Frío, calor, brisas. Expande tu conciencia a las sensaciones corporales y a tus sentidos ahora. Y por último, la letra P significa procede. Implica proceder o avanzar hacia nuevas posibilidades con el mundo que te rodea. En lugar de reaccionar mecánicamente, como siempre lo haces, por el mismo camino, por las mismas rutas, etcétera. Se trata de ser curioso con lo que está pasando ahora y permitir que esa curiosidad guíe a tu actuar, con lo que está ahí presente, ocupando un lugar afuera y no en tu mente. Vas a descubrir muchas cosas. Y si no recuerdas nada de esto que te estoy diciendo, solo piensa en la palabra STOP y respira. Como ves, no se trata de algo que te tome mucho tiempo y lo puedes hacer en cualquier minuto del día. Si bien en ningún caso STOP pretende ser una terapia, vas a ver que sí puede ayudarte bastante a tranquilizarte y conectarte con el presente. Y ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado STOP. Si estás buscando ayuda o necesitas más información, puedes entrar a mi Instagram o contactarte a mi correo electrónico. Y nos vemos en un próximo capítulo a través de TEC Televisión. ¡Chao!